Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo déjate mi vida Esto es una fantasía Debo de empezar a olvidar Que eres una dulce niña mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si tú estás en mi mente De día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si eres mi vida Soy mi sueño, mi amor Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo déjate mi vida Esto es una fantasía ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si tú estás en mi mente Me mata tu mirada Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Las ganas de amarte Las ganas de amarte Oh, bien Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo grabado Eres como una rosa Y un clave Tu aroma es natural Me mata con solas mirarte La luna me invita a recordar Mis besos que me incitan Las ganas de amarte Oh, bien Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo grabado Yo me quedo grabado Cuando te lo hablo Trae un culpado y me voy de aquí Solo y pensando que será de mí No estoy volando a más de cien Quiero olvidarte, no sé a dónde voy Triste noche ya y como lloran mis ojos Y una marca lluvia cae el cielo por ti Tu fidelidad me ayudará a olvidarte Y aunque llore más, no te voy a atacar Pero nunca más, no quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a alejarte de mi vida de una vez Nunca más, no quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a alejarte de mi vida de una vez Música Alécate esta noche de mi mente ya no quiero verte Siento el corazón latendo derrumbándose a mis pies Tengo una botella con la marca, toma para olvidar Voy tomando pero no consigo olvidarte mujer Ay corazón, no puedo olvidarme de tu cuerpo Bailando junto al mío Ay corazón, no puedo olvidar cuando pasábamos Despacio, junto al río No olvidaré, acariciándote bajo la luna Besando suavemente tu cintura Y la mañana cuando hacíamos el amor No olvidaré, acariciándote bajo la luna Besando suavemente tu cintura Y la mañana cuando hacíamos el amor Música Cumbia Juan Llego el corazón golpeado y muy mal herido Uoh, 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 uoh Y esa botella fría La que alegra mi vida Un diajuan Música Tengo el corazón golpeado y muy mal herido Uoh, 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 uoh Y esa botella fría La que alegra mi vida La que alegra mi vida Tengo corazón, un agrado de sentimiento Uoh, 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 uoh Para olvidarme de ella Amaneceré del viento Esta noche saldré a refugiarme tal vez En los labios de ayer Y que vuelvan a ser Esta noche saldré A buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volterá Llorando, buscando mis besos Mentira Dirás Dirás que te busqué Y que no tengo fe Volterá A decirme de nuevo Que quiero Tarde Y será Aquí ya no estaré Verás que te olvidé Fui y conocí Fui y conocí Me enamoré Éramos tan felices Pero un día Hoy es salir Porque ahora que amanece Tú no estás Fui y conocí Que se de mí Sin ti Sin ti Fui y conocí Que no soy de mí Sin ti Oh Sin ti Ir a la casa por la ventana Ir a la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Ir a la casa por la ventana Ir a la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Estamos enamorados Oh Pero a la vez estamos mal Ah La situación se ha complicado Oh Porque la gente habla de más Ah Traté de ignorar Toda esta confusión Me dejé por todo atrás Y siempre juntos hasta el final Porque eres tú mi amor Eres tú mi querer Eres tú la ilusión Que ha alienado mi ser Porque eres tú mi obsesión Ella de mi corazón Le doy gracias a Dios Por brindarme tu amor Eres tú la mami que yo quiero Eres la mujer que yo prefiero Si no estás conmigo yo me muero Eres la reina en mi vida Quiero que tú sepas que te quiero Y toda mi vida yo te entrego Eres tú la mami de mis sueños La alegría la anestesia de mi corazón Que muere por tus besos Que loco amor Que locura has cometido conmigo Que loco amor Tú en Mercedes y yo en zapatillas Que loco amor Tú en páginas sociales Y yo abrazándote Y haciéndote el amor ¡Ay! Que loco amor Tú vas al centenar Y yo en la plaza fumando estoy Tú vas a restaurar Y yo a un panchero por Tiene cuenta bancaria Tiene cuenta bancaria Si yo en impulco ¡Ay! Que loco amor ¡Pero ahora escondida andamos! Me escondes de tus padres y hermanos Me importa poco lo que ellos dirán Por ser pobre sin clase social Pero ahora escondida andamos Me escondes de tus padres y hermanos Me importa poco lo que ellos dirán Por ser pobre sin clase social ¡Ca! 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 ¡Ay! ¡Qué loco amor! Que locura has cometido conmigo ¡Qué loco amor! Tú en Mercedes y yo en zapatillas, qué loco amor Tiene cuenta bancaria si yo te importo Ay, qué loco amor Pero ahora a escondida andamos ¿Ves dónde son tus padres y hermanos? No importa poco lo que ellos dirán Por ser pocos sin clase social Pero ahora a escondida andamos Me escondes de tus padres y hermanos No importa poco lo que ellos dirán Por ser pocos sin clase social Ay, ay, que vida, que vida es la mía Ah, ay, sin pensarlo donde te aparat Ay, 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 en un lugar donde no debía Oh, 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 ah, dejando todo lo que tenía Ay, 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 ay Sin pensar dos veces me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné Dejando a los perros y a las bandidas Ay, 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 sin querer yo me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné No sé dónde pierda, pues va a caer Ay, 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 ay Pasaron tiempos y que mi vida Oh, 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 ah, viviendo una y la llevo a pasear Ay, 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 lejos de la suegra y la amarga rutina Oh, 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 ah, ahora las noches vuelven a ser mía Ay, 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 ay Sin pensar dos veces me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné Dejando a los perros y a las bandidas Ay, 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 sin querer yo me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné No sé dónde pierda, pues va a caer Ay, 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 ay Sin pensar dos veces me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné Dejando a los perros y a las bandidas Ay, 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 ay Sin querer yo me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné No sé dónde pierda, pues va a caer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video